A veces pienso que si solo uno de esos niños sale adelante y se le transforma la vida, todo esfuerzo que haya hecho y que esté por venir, vale todas las alegrías y los esfuerzos que hemos tenido hasta el momento. Mi nombre es Juanita Liébano, yo soy de Neiva, Huila, Colombia. Vivo en el mundo, pero particularmente mi ropa duerme en tres lugares. Bogotá, Santa Marta y Río Hacha. Que son los lugares donde obviamente estoy pasando la mayor parte de mi tiempo por este trabajo comunitario al que me estoy dedicando. Caironare es una iniciativa que nace con el propósito de transformar vidas. Caironare traduce en Guayunaiki, desierto soleado, porque esta es la tienda donde siempre sale el sol. Nace hace unos seis años con la idea de montar un comedor comunitario. Quería trabajar con un proyecto productivo, con un proyecto que funcionara para las partes. Y dije, pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces pensamos en tener un negocio solidario con impronta social. Un negocio que tuviera diseño, que nos apalancáramos en el conocimiento ancestral de las comunidades con cosas absolutamente disruptivas, vanguardistas, diferentes, para tener estos hermosos productos que tenemos hoy. Trabajamos con tres asentamientos distintos. En total estamos cubriendo unas 70 madres tejedoras en las distintas comunidades. Muy particularmente en este momento tenemos un proyecto donde estamos teniendo enfoque, foco, corazón, alma y vida, donde tenemos 30 niños. Quedamos almuerzo diario y donde acompañamos su tarea de educación. Hoy me siento súper emocionada de contarles que tenemos siete en bachillerato y uno en segundo semestre de universidad. Para muchos, incluso para mí, a veces suena súper poco. Quisiera tener cientos de miles, pero ustedes no se imaginan el trabajo que ha sido. Caironare es un laboratorio de innovación. Les comentaba que siempre queríamos hacer cosas totalmente salidas de lo convencional, algo que no encontráramos en todas partes. Las mochilas, las mochilas Guayú, son un producto icónico colombiano. De alguna manera, la convencional, la que hemos visto usualmente en muchas partes, es lo que llamamos el tejido tradicional. Una como estas, es una fabricada en una sola hebra, que tiene tres partes. El coco, o la mochila como tal, que es esta bolsa que tenemos acá. La gaza, la riata, que es la que tenemos en esta visión. Y algo súper importante, que es el cordón y el fleco. Estos diseños son absolutamente diferentes, muy vanguardistas, absolutamente modernos. Y ha sido un producto icónico dentro de nuestra comunidad caironare. Se llaman los susus, tejido ancestral liviano. Este producto tiene una particularidad. Uno, su tamaño, su forma uterina. Es hecho por las mujeres adultas de la comunidad. También lo llaman para pata de gallina. Las redes sociales han significado la vida para Caironare. Hoy en día, el 80% de nuestras ventas se realiza a partir de Instagram. Ellos se canalizan a través de nuestro WhatsApp Business y algunos pocos están en Facebook. Y el porcentaje más bajo está en la presencialidad. Empecé por un WhatsApp con amigos, luego poniendo posts en Facebook, también en una comunidad muy chica. Luego nacemos en la red de Instagram y esto empieza a crecer de una manera absolutamente viral. Con Caironare Tienda Solidaria llegamos al mundo entero. Sí, esa es la maravilla de las redes sociales. ¿Cómo lo hacemos? Nos escribes por Instagram, nos conectamos por WhatsApp Business, inmediatamente cotizamos, nos transfieres y hacemos nuestros envíos a cualquier parte. Hay unos países que definitivamente son nuestro mercado natural. Estados Unidos, Australia, China incluso. Les encantan nuestros productos y son mucho más fáciles de tener relaciones comerciales. Caironare es mi proyecto de vida. Cuando yo me pregunto si volvieran a hacer, ¿qué haría? Yo les diría, volvería a crear un espacio y un lugar como este. Caironare Tienda Solidaria. La impronta más relevante es que este es un proyecto que transforma vidas. Hoy estamos comercializando mochilas. Mañana podríamos comercializar otro tipo de productos. Caironare es el canal de comercialización por donde llegamos a manos de personas que les gusta ver cómo podemos avanzar en tener un mejor mundo. Creo que tenemos que seguir creciendo y acompañándonos de todo el medio digital. Así que seguimos creciendo, seguimos siendo virales y seguimos, no sé, caminando y caminando para todos los días seguir llegando a más gente, a más comunidad. De Colombia para el mundo, ya lo dije. Así que por ahí va el asunto de cómo ha cambiado. No sé qué va a pasar mañana.